El analista Doctor A.J. Hill No, no el tipo de Hill que están pensando Hill como apellido, sí Pero la libertad está en esta revelación Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas en el futuro Quiero que lo recuerdes, no lo olvides mientras juegas A tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Te pareces a Kiko, ¿sabes? Bien, te comprometiste a participar en este juego Es un paso importante Voy a ayudarte durante el proceso A veces A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero estoy aquí para que por muy difícil es que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo de superar la adversidad Qué tierno, sí Muy bien Vamos a empezar con un ejercicio sencillo Puedes tomar una carta Y mirar atentamente la imagen del reverso Dime qué sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo Lo que tú digas, Kiko ¿Y ahora? Es una postal navideña Muy tierna Me parece que es la crucifixión del espantapájaros o algo así Sí Se ve lindo Aunque el espantapájaros es algo siniestro Pero está bien Y si no me equivoco veo un par de ojos allí en la esquina inferior izquierda Pero sigue siendo tierno Y... ¿Qué sentiste al ver esa imagen? Y recuerda Di la verdad Eh... Sí, me hace feliz Pienso en Navidad Oh, muy bien ¿Y cómo te hace sentir feliz? Pues... Me parece que es algo tranquilo Oh ¿Qué notas tanto? Interesante Está bien Interesante ¿Entonces te alegraría pasar una semana entera aquí? ¿Sin compañía? Sí Mientras tenga internet Ah ¿Y si te dijera que... Esta casa de campo Estaba encantada? Ah No me vengas con... Tonteras Y si es así Todo bien Mientras siga viendo internet Jeje Ah Una respuesta de lo más racional Jejeje Pero todo el mundo tiene miedo de algo ¿Eh? Me pregunto qué es Lo que te asusta De verdad Eh... Que me quede sin internet De acuerdo Jeje Lo siento Pero ya no hay tiempo Bueno Señor Kiko Será mejor que lo investiguemos durante la próxima sesión ¿Te parece? Muy bien Mister Kikoide Chusma Saludos a Doña Florinda Tu madre Me parece que... Analista De lo más... Trucho Fanfarrón Juegos Supermasivos Hemos esperado hasta el próximo año Dice la letra Hayden Panachee Debe ser nombre de los actores reales Pues me parece que... Estos actores han sido capturados Sus caras se ven demasiado reales Si no hayan visto Si no hay cosas grandes Tiene solo actores reales O sea... Dice ir con los actores reales Me幅 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Ah, eras... Ya saben. Eras tú. Ok, pues... El borrachito. Vamos a festejar como estrellas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. Perdiste a tus dos hermanas y estás como si nada. Encima te la pasaste borracho. La máscara de Pio Manoa, al estilo Bologna Wifat, ¿sí? Máscara de la versión. Un metrónomo. ¿Qué más? Una hueca siniestra. Tote. ¿Escucharon lo que me dijeron recién? Tenemos... Esa cabaña construida en terreno sagrado. Encima hay un maní con una cerca. ¿Qué demonios? Encima hay un pirómano. Todo eso es... La Groot Fines. Capítulo 1. Amistad. 10 horas para el amanecer. No, ¿qué? ¿Ya empezamos con problemas? Blackwood Fines. Date media vuelta que atrás está tu asesino. ¿Quién eres tú? Sam. La mejor amiga de... Hannah. Recuerden, Hannah es la niña a la que le hicieron la broma y... Bueno, ya saben. Murió. Dirigente considerada aventurera. Hola. Date vuelta. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Ah. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Estamos con HowDoBasic? ¿Conocen ese canal? El tipo de los huevos. Que le encantan los huevos. Siempre hace esos ruidos. Así que nuestro amigo de HowDoBasic nos acecha. Mientras tenga huevo tal vez me vaya mejor. ¿Cómo mierda anda tan sola en la noche? No, no tiene sentido esto, ¿eh? ¿Y aquí? La puerta está hecha mierda. Salta encima. ¡Mierda! Muy bien. ¿Y ahora cómo hago parcaor en la reja? Aquí no puedo. Aquí está. Decisiones. Hagamos lo... ...prudente. Tanto ruido. ¿Y ahora qué? Escalemos. Tantos ruidos para escalar. ¿Qué van a pensar los niños? Si ponen eso en altavoz... ...sus padres se van a incomodar. No tengo huevos, ¿sabes? ¿Por qué no te vas a otra parte? Así que nuestro enemigo número uno es el... ...la ardilla. Hola, amiguita. ¿Tienes hambre? No me moveré. No me moveré. Ok. No me muevo. ¡Qué linda! Qué hermoso. ¿Y ahora qué? Seguir corriendo. Sí, la típica de siempre. Cuervos. ¿Tenemos una placa en el tótem? Quiero saber más. Cuéntame la verdad. De tus secretos. Genial. Profecías de la mariposa de la gente indígena. Hay mariposas... ¿Qué dice? A ver. Las tribus que habitaron estas montañas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías sobre el futuro. El color de la mariposa indicaba la índole de la profecía. Tenemos mariposa negra, que es de la muerte. Profetizaban la muerte del que soñaba. Ah, esa es como la que vimos anteriormente, sí. Luego hay una roja, del peligro, que advertían de sucesos peligrosos. Después viene una que es de color café, que pronosticaba la tragedia sobre un amigo, el de la pérdida. Luego viene la amarilla, una mariposa que ofrece visiones para ayudar y guiar. Y finalmente la blanca, que provocaba sueños sobre suerte y buena fortuna, la mariposa de la fortuna. Entonces, en resumen, para que recordemos... La negra y la roja son colores tradicionales del peligro, sí, se me hace lógico. Bueno, la café es como la mierda, y sería una mierda perder a tu amigo o algo así, así que se entiende. Y las de colores más claritos son de algo más positivo o bien como ayuda. O sea, blanco es fortuna y amarillo de guía. Esperemos no olvidar esa guía tan importante. Y aquí tenemos un tótem de color café o amarillo, no lo tengo muy claro. ¿Qué pasó? Ah, información del personaje Sam. Es honesta, caritativa, con gracia valiente, romántica, curiosa. Y tiene una relación con todas esas otras personas. Ah, esto es complejo, ¿eh? Bueno, ¿y cómo hacía esto para tomarlo? Ahí, R2, giremos. Gira el tótem. Pájaro. Y alguien se acercaba al pájaro. ¿Qué significa esto? Entonces, es una profecía de un futuro incierto. Ok. Oh, pero mira qué lindo paisaje. Hermosa montaña. Espléndido. Un montón de broncos. Una cabaña. Y una señal. Voy a ver qué dice aquí. El pasado está más allá de nuestro control. Claro. No podemos cambiar el pasado. Eso se ha visto mucho. Montaña. Cris. Monte. ¿Estás ahí? Mataji. Entremos. Cerrado. Ahora. Eh... ¿Mochila? ¿Tu mochila está aquí y tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? ¿Teléfonos aquí? ¿Teléfonos aquí? Contesta. Al menos mira quién es. Eh... Un mensaje nuevo de Ashley. Un mensaje nuevo de Ashley. Protector, chistoso y metódico. Muy bien. Me asustaste. Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno, pues gracias por avisarme. Ya me encargo yo. Ah, pues... Encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven. Es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. ¿Debo confiar? Me imagino que es su amigo. Algo brilla. Hay que mirar qué es esto. Se busca. Víctor Milgram. Genial. ¿Crees que nos visitará el criminal más buscado del país? Es un hombre. Parece que alguien pensó que sí. De un metro ochenta y ocho. Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año. Nadie sube hasta aquí. Nadie lo ha visto desde 1998. Se busca por la implicación en incendios provocados de primer nivel y por varias amenazas de muerte. ¿Será nuestro pirómano? Todo el que tenga información sobre este peligroso criminal deberá contactarse con la PMPB lo antes posible. Que en otras palabras es la policía montada provincial de Blackwood. Y esto fue publicado en el 98. Harto tiempo lleva eso. Si es que estamos en 2015, la verdad no sé en qué época estamos orientados en este juego. ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Una mesa de picnic? Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Campo de tiro. Oye, ¿conoces al papá de Josh? Sí. ¿Cree que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? Ah, no. Tú primero, Grizzly. Muy bien. Ahora soy Grizzly. Allá va. 21 horas y yo jodiendo con pistolas. Bueno. Pasatiempos de cada quien. Eh, hay que darle a esto. Muy bien. No. ¿Con cuál disparada? R2, sorry. Yo puedo darle a esto también. Muy bien. Eh, también le puedo dar a esto. Guau, buen tiro, vaquero. Muy bien. Soy bueno. Soy el mejor. Presumido. ¿Cómo puedes suponer que fue un caso clásico de suerte de principiante? Creo lo mismo. Lo dudo mucho, amiga. Dos más. Eh, vamos por este. Guau. Bueno, cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca. No, ¿para qué hacen esto? No van a pretender que mate la ardilla, no. Qué malvados. No, no lo haré. Voy por ese saco. Buen tiro. Qué paliza te acabo de dar. Oye, pistolero, es hora de irnos. Espera, ya le estoy agarrando el truco. Vamos, Chris, el teleférico. Haber matado a la ardilla o no hizo que cambiara la historia, así que... He cambiado un poco el destino de esto. Espero que mejore mi karma con eso. Tal vez me dé futuro más promisorio, ¿no? No tenía por qué matar a esa ardilla. Vaya. Me resulta muy raro volver a este lugar después de un año entero. Sí, juro que apenas llegué, me invadieron mil recuerdos. El tiempo vuela. Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? No, lo sé. Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. Qué miedo. Miedo. Pues vamos a investigar. Después de usted. Qué caballeroso. Pensé que estaba más cerca. Tendremos que esperar. Empiezo a verle la gracia eso de pasar el rato en el campo de tiro. Hotel y manicomio de Blackwood Pines. ¿Qué lugar tan loco para hacer una casa? Por el bienestar físico. ¿Por mucho dinero que tengas? No son tan ricos. Compraron una montaña. Por bienestar físico y mental. Y aquí tenemos una cámara. ¿Qué es eso? ¿Un jacuzzi? Ah, había alguien ahí. ¿Lo vieron? Estaba recién ahí. Yo lo vi. Sí, sí. Ya sabemos que estamos acechados por algún tipo de lunático. ¿Ya llegó esto? Sí, llegó justo a tiempo. Por fin. ¿Vienes? Ah, bueno. Pensaba quedarme aquí a echar una siesta. Pero qué. Jaja. ¿Cómo en el baile de graduación? Allá vamos. Bien. Empieza la aventura. Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué? Ya sabes lo de reunir a todos en el aniversario. George se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo. Sí, digo, claro que sí. No lo veía tan emocionado desde nunca. Sí, bueno. Con el nunca se sabe. Pero yo estaba un poco preocupada. No, no. Fue una buena idea. Espero que todos lo vean así. Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano. Bien dicho. Estará preocupada por... ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de lo que pasó y disfrutemos el viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. La culpa. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Ok. En tercero, Josh asentó al final del salón. Yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante. Así que el profesor lo mandó a la primera fila. A mi lugar. Ok, ¿y? Pues que me fui a su lugar. ¿Y? Junto a Josh. Así nos conocimos. Y somos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si Ginny Seamond no hubiera alcanzado la pubertad tres años antes y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpiño... Quién sabe. A lo mejor estarías sola en este teleférico... Ahora mismo. O quizá estarías hablando con otra persona. ¡Bum! Ah. El efecto mariposo. Claro. Ya pensé que ibas a sacar el tema. Así que Josh... Del que todos hablan me parece que es el hermano, ¿no? Y claro, la preocupación puede estar por toda la culpa que deben sentir tras las bromas que hicieron sobre las... Sobre la difunta Hannah. ¿Recuerdan? Bueno, aquí tenemos a Jess. Una niña que es la nueva novia de Mike. ¿Quién rayos es Mike? No tengo idea. Es una niña segura, confiada y reverente. Muy bien. Ay, vaya, vaya, vaya. Más gente. Por fin llegaron. Ahora soy ella, así que vamos a... Replazarnos. ¡Qué demonios! Jess, hola. Jessica, por aquí. ¿Les está dando un infarto o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías sacarnos de aquí, por favor? ¡Oh, Dios mío! Creí que íbamos a morir diez minutos más allá adentro y me hubiera comido la pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Esto de aquí es puro músculo. Sí, claro. Ajá. Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. No seas patán. Miren esto. Parece que alguien está enamorada de nuestro buen amigo y presidente de la clase, Michael Monroe. Chris. A ver, me pregunto qué tipo de fantasías eróticas imaginará nuestra amiga Jessica. ¿Qué hago ahora? ¿Explicar o insistir? Bueno, ¿expliquemos? No tengo idea. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. ¡Guau! ¡Qué drama! X, fue una ruptura limpia. Em se fue y llegué yo. Ah. Bien, bien. Vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza. Ah, vayan ustedes. Voy a quedarme aquí un poco más. A ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? Ah, no. Es igual. Quien sea. Ajá. ¿Sam? ¿Ya viste el paisaje? Sí. Digo, Dios mío. Está genial el paisaje. Me desolvido solo detenerme y contemplar el mundo. Sí, el paisaje está genial. ¿En serio no podían haber construido el refugio justo donde llegue el teleferi? Em, sí, recuerdo tu cara. Es la ex de Mike. Inteligente, ingeniosa, persuasiva. Y asiática. Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito. Matt. El nuevo novio de Emily. Ah, ya me estoy enredando con todo tu nombre. ¿Quién diablos son todos ellos? Ah, ya. Motivador, ambicioso, activo, qué sé yo. El moreno. ¿Sabes? ¿Y dónde está el botón? Es cuando lo necesitas. Y ahora... Con maletitas y todo, vamos a hacer la nueva exploración. Me gusta el sonido de la nieve. ¿Cuándo la pisas? ¿Cuándo la pisas? ¿Y él andaba con la china, entonces? ¿Es eso? ¿Y ahora está con la rubia? Bueno, eso creo. Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Mijo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Aquí todos somos amigos ya muy bien. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo. Lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos adelante, ¿ok? Matt. Entendido. En serio, no quiero cagarla. Genial. Todo en orden. Así es. ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío, claro. Nos vamos a besuquear. No, en realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico. Está bien, nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. ¡Demonios! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. Esta niña quiere ir con Michael, así que voy a insistir. Emily, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo. ¿Tú vas a protegerme de la oscuridad de afuera? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Aquí nadie nos va a robar. Matt, ¿estás bromeando? ¿No puedes dejarme sola ni siquiera cinco minutos? ¿Tampoco confías en mí? No pretendía decir eso. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que dices? Lucido, Emily, tan solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, agarra todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿ok? Bien, como tú quieras. Gracias. Nos vemos ahí en cuanto encuentre a Sam. Nos vemos. Tengo una candidata para que muera horrorosamente. Sí, sí, sí. Ash está enamorada de Cris. Cris, Dios, ya no sé quién es. ¿Quién es quien? Académica, inquisitiva y franca. Ash, ash. ¿Y quién diablos es Cris? Ah, ya me perdí. No, no. Bueno, qué sé yo. Ashley, terreno de refugio de Washington. Claro que se fueron a encontrar. Guau, hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. Se sabía que iban a eso, ¿no? ¡Ah, mierda! Me asustó. Guau, lo siento. Disculpa, Ashley, no pretendí asustarte. Bueno, sí, quería asustarte, pero no asustarte, asustarte. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Vamos, ¿ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley. No pasa nada, estoy bien, estoy bien. Me asustaste, maldita. ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver. Sí, anda a mirar. Pues claro, adelante. Queda tatónito o algo. Está bien. Hija de puta. ¿En serio, Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada. ¿Nada? ¿Te parece? Es decir... Cuando las cosas no son nada con Emily. ¿Eh? No lo sé. Maldita sea. Matt. Bueno, ¿tú querías ver o no? Deja que muera esa Emily ya. Es que tanto. Jessica. Sí, ya me acuerdo. Esta era la niña de las trencitas. ¿Una niña como ella leería libros? No lo creo. Sí, ve tu teléfono. En tu estado natural. Eres muy raro para un libro. Ay, mierda. ¿Te arrepentirás de eso? Ponga las manos en alto donde pueda verlas. Está rodeada. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel. ¿Correda al banco o bola de nieve? ¿Corramos al banco? ¡Ah, chica mala, chica mala! ¡Ah! ¡Mierda! Tendrás que hacerlo mucho mejor. ¿Dónde te escondes, jovencita? ¡Oye! ¡En el banco! ¡Eh! ¡Ay, mierda! ¡Pajarito! ¡Oh, esto lo vi! ¡Premoniciones! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué significa todo esto? ¡Hey, Mike! ¡Pum! ¡Chacaraca! Me atrapaste, ¿eh? ¿Está bien? ¿Ok? Buena costería, chica. ¡Pajarito! ¡Ay, ay, ay! En ocasiones no saben nada. Es lo mejor que se puede hacer. Conozco todos tus hijos. No, no te voy a tocar, pajarito. Yo cuidaré la naturaleza, sí. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Te voy a encontrar, Jess! ¿Y luego qué? ¡Oh, oh! ¿Qué es allá? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, Thomas! ¡Oh, vas a perder! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! ¿Así que me ganaste? Ah, yo creo que no. Cuando me arrodille lo sabrás. Ok, ok. Vaya, vaya. ¿Entonces soy la ganadora? Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nieve. Ok, y eso suena un poco sucio. ¿Mi lady? Agarremos la bola de nieve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Ok. Recibirás tu merecido. ¿Y qué me vas a dar? Bueno, se me ocurre por lo menos una cosa. ¿Sí? Pero tendrá que ser más tarde. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Impresionante. Digo, ¿podría pasarme aquí fuera toda la vida siempre que estuviéramos besándonos tú y yo? ¿Sólo besándonos? Entre otras cosas. Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Y ahora, ¿más visitas? ¿Quién viene aquí? Llegaremos a Lidia de la Cabeña. Tantos misterios. Lidia de la Cabeña. 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 Lidia de la Cabeña.